Somos una administración municipal comprometida con brindar las garantías necesarias para el desarrollo de una vida digna para nuestros ciudadanos. Orientados por nuestros ideales y las gestiones del abogado Armando Figuereo Agurto, hoy los moradores del barrio 22 de Mayo hacen realidad el proyecto de alumbrado público para su sector, gracias al trabajo bilateral y en coordinación con la ERSA. Con buenas noticias, buenas noticias para Catamayo, para la ciudad de la 22 de Mayo en este caso. Como presidente debo informar y agradecer al señor presidente ejecutivo de la empresa eléctrica que nos asignó un fuerte presupuesto para la ampliación de la red eléctrica. Y en coordinación con la alcaldía para que se permita fijar la línea de fábrica y ubicar correctamente la repostería para la ampliación de este proyecto. Entonces mi agradecimiento a estas dos hermosas autoridades que están haciendo realidad las obras que necesitan los barrios. En los próximos días se continuará con la colocación de los postes de luz para su posterior funcionamiento, cumpliendo con esto el tan esperado anhelo de los moradores de este popular barrio. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde de Cantón, Catamayo.